Lo raro es que me sorprendan Todo lo contrario al síndrome de Stendhal Víctimas de nada, enfermos en potencia Aún añoro esos zapatos que no tuve Y me pregunto si crecí sin referencia Es complicado salir del agujero Cuando tus manos tienden a escarbar la tierra Detrás de esta nostalgia aflora una hipofrenia Detrás de este odio mil millones de carencias Te sacan del jardín, te colocan en un tiesto Y tú siempre te preguntas a qué huele el resto Irremediablemente unidos por la muerte Más cercana a estas alturas que a otros acontecimientos No me aprendas de memoria y me olvidas Lo bueno fueron ratos, mis gritos un sos Me quedan dos palabras y tres besos Fui breve en las llegadas pero largo en el adiós Mi cabeza es un pedazo de terreno sin bandera Cualquiera lo habita, nada lo gobierna Me miro en la ciudad como un guardián entre centenos No distingo los sabores, todos son sesgos Abrimos los pies fríos a la lumbre Sube a mis hombros a mi último vuelo Se puede conocer el mar y morir por las olas Como contentar al tonto de tu barrio antes que a tu abuelo Mira como se pidan los dramas Le saca el amor del coma Toma, quema de esta piedra Manda los problemas a la mierda Odio las mentiras, las mías y las tuyas Te lo juro no me veo como ellos Mi polla y tu coño Como hierba y ello Fui sufriendo los dolores de mi yayo Puse a la música a pagar mis pellas Era lo único que iba a salvarnos O en los palos que cumplen sueños No hay mejor que ver compensado tu trabajo Desde abajo, sin complejos Es por eso que llegamos lejos Esta mierda se la canta al del espejo Cuídate mucho con los viejos Alfomba roja, mamá sabía lo que hacía Que no era dolor de barriga Cogía la guitarra y un autodía No me coge el móvil primo hoy, no me fían Vivo de noche hasta el puto mediodía Vivo mis baches como todos con las tías Soy un desastre como coño en mi familia Un ghetto blaster y mis problemas se me olvidan Soy solo subidas, bajadas en días Cagadas por niñas, mamadas de niñas Juegan con el SIDA y hoy lo llaman medicina Clockers en la esquina aunque acechen policías Yo te di mis rosas, tú me das ortigas Que nadie te tosa, losas que la vida Te cambian las cosas cuando tu vida se gira Que no te rayes, primo, la vida se intriga Que llore tu madre, hostia, que llore la mía Siempre que las madres lloren sea de alegría No soy ingeniero, yo seré un puro borracho Pero para ella Dios todos los días Hombre, viento, Juancho, que habla en su licía Yo quiero mi rancho, busco mi salida Yo soy otro santo, un diablo que canto Mi espanto, le doy al play y se me olvida Yo soy otro santo, un diablo que canto Yo soy otro santo, un diablo que canto Yo soy otro santo, un diablo que canto